que tal guerreros bienvenidos una vez más a world game ESP hoy volvemos al canal nuevamente con war the game esta vez con españa para tratar de conquistar todo el viejo continente y además posicionarnos en el ranking número uno del juego así que sin nada más que decir chicos vamos allá y bueno chicos estamos nuevamente otra vez en este mítico juego war the game esta vez vamos por españa así que seleccionaremos españa acá exactamente en madrid comenzamos a crear unidades para fortalecer nuestro ejército corremos este barco porque veo que los italianos quieren eliminarlo y vamos a conquistar esta parte de acá para crear más ejército bueno españa tiene buena posición está bastante por decirlo así aislada en a lo que es el continente europeo me refiero a enemigos la única forma de entrar es mediante barcos si uno protege bien acá está como península la península española por decirlo así bastante seguro para españa entonces creo que una ventaja bastante buena que te permite ampliarse con seguridad a la hora de empezar a conquistar los otros territorios en europa bueno lo primero que vamos a hacer es obviamente conquistar portugal para tener todo toda esta especie de península de nosotros y de ahí empezar a empezar a crecer como ejército y fortalecerse para empezar a atacar y por las ciudades más grandes que son las más importantes como lo es parís y berlín y por consiguiente a ir por por todas las otras ciudades tanto de rusia moscú y la otra que tiene que no recuerdo su nombre y tratar de conquistar toda europa y posicionarlos en el primer lugar así que vamos a ver las mejores opciones que tenemos vamos a empezar a crecer como ejército tener más o menos algo contundente para poder atacar y que a la hora que nos ataquen poder defendernos también porque la idea no es perder todo y quedar sin nada porque una vez que perdemos el ejército y no tenemos como rearmarlo ya que requiere tiempo en ese tiempo que va en ese lapso de tiempo que me demoro en construir o armar otro ejército una vez perdido el en una batalla me conquistan todo todo españa así que nos conviene irnos a la segura y con con tratar de con construir bastante el ejército construirlo bien grande en esta ocasión nos conviene hacer van bastantes tanques como lo dije anteriormente así que ese va a ser nuestra técnica hoy en este juego los italianos están son nuestros enemigos o sea perdón italianos no franceses los franceses son nuestros enemigos que están al alcance de a las orillas de españa sería se presenta como el enemigo latente que está ahí así que será nuestro primer objetivo tratar de debilitar un poco lo que son los franceses para que no se metan en la zona de españa vamos a conquistar la acá se nos da más o menos 16 millardos esa ciudad así que muy muy bueno que nos den esa cantidad de millardos millardos a pesar de que españa tiene buena economía ya era 28 millardos es una de las también de las ciudades más fuertes económicamente en el juego y pero nunca tanto como parís y berlín ya conquistando esas esas dos esos territorios era una cantidad de millardos bastante buena como para armarte de un ejército potente y empezar a conquistar como loco así que es ese es el objetivo llegar ahí este lado de acá en parís vamos a seguir construyendo más unidades yo creo que aquí los que más dan problemas siempre siempre en europa son alemania y rusia siempre están dando problemas son ejércitos muy fuertes y bueno una vez sacado empieza a llegar japón o china no perdón china sí china llega llega primero generalmente china toma el poder fuertemente y empieza a llegar a los sectores del viejo continente y ahí se podría presentar otro otro enemigo en el camino también otro de los enemigos que puede llegar más adelante podría ser estados unidos que empieza conquistando bueno la parte su patio trasero por decirlo así de que es latinoamérica sudamérica como se conocía en los 60 como lo llamaban el patio trasero de estados unidos en la parte la época de la guerra fría cabe cabe decir que es una mera opinión yo soy latinoamericano no tengo problema en eso ya que en algún vídeo que hice un suscriptor me comentó por un tema que comenté de hitler y bueno en ese sentido no tengo problema creo que son muy gratos de leer esos tipos de comentarios uno cada vez aprende más y me lo tomo con con liviandad ese tipo de comentarios me parece interesante discutir un poco de historia no soy experto en la materia pero creo que es muy interesante a la hora de hablar pues bien como les decía estados unidos puede que llegue más adelante una vez conquistado sudamérica se tira hacia áfrica así que puede comenzar a subir y puede que llegue a a europa en los peores de los casos y convertirse en algún tipo de enemigo no tan fuerte porque su fuerte obviamente está en américa así que en europa lleva pocas unidades a menos que conquiste alguna ciudad importante también otro de los enemigos que podemos tener que está más cercano a a lo que es el continente en sí sería Inglaterra ya que veo que tiene bastantes barcos se mueve bastante puede que nos dé alguna algún problemilla por ahí pero creo que lo podemos llevar lo podemos sobrellevar más que nada me preocupa alemania y rusia bueno mientras se construyen se sigue fortaleciendo nuestro ejército ya tenemos algo pequeño quiero ver si podemos avanzar un poco más arriba y empezar a tratar de apoderarse de la de las ciudades principales construimos más tanques lo bueno de esto es que al sacar varios tanques de diferentes ciudades te salen en este caso lo estoy sacando de cuatro entonces es una ventaja que me da sacarla de cuatro inmediatamente miren ahí viene Inglaterra y hacia donde viene creo que viene hacia Portugal así que vamos a correrlo para acá exactamente no, no no lo he ganado ven una de que nos puede molestar bastante va a ser Inglaterra por lo que estoy viendo se está posicionando en distintas ciudades y ya quería llegar a acá a España bueno construimos unidades terrestres también para poder tener también poder en ese sentido porque nos sirve para conquistar como lo he dicho en otros videos si es primera vez que ves mi canal y primera vez que conoces el juego War the Game bueno para poder conquistar otros territorios entonces debes tener infantería ya porque los tanques ni los aviones te conquistan sino que son la infantería la que conquista ya miran de nuevo los ingleses pues bien como les decía si es primera vez también los dejo invitados a ver mi canal revisar mi contenido y suscribirse para que estés atento a todo lo nuevo y también por supuesto a seguirme en redes sociales en Facebook como War Game ESP y ahora también contamos con Twitter así que también me buscan como arroba War Game ESP así que me pueden seguir en las en estas dos redes sociales para que estén atentos a todo lo nuevo que estaré subiendo al canal bueno veo que podemos empezar a como amenazar un poquito a los que son los franceses mientras los ingleses me siguen jodiendo la existencia en Portugal pero me interesa por ahora tratar de conquistar ese sector voy a tratar de apoderarme ya sea de París o Berlín a la hora de ver que estén un poco más desocupados así que voy a tratar de hacer alguna especie de chivo expiatorio o una pequeña trampa por decirlo así engañar a Francia y ver cuál qué ciudad le pesa más cualquiera cualquier ciudad que podamos sacar rápidamente conquistarla rápidamente va a ser un un como decirlo así una ventaja van a ser más millardos que van a entrar va a ser más ingresos que vamos a tener por lo tanto vamos a poder hacer un ejército más grande así que por lo por lo visto protege totalmente la ciudad de de París así que yo creo que vamos a irnos a tratar de sacarles a esta otra de acá entonces vamos a tirarnos para acá no 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 siguen saliendo siguen saliendo unidades que es lo importante la idea es no tratar de no descuidar la lo que es España porque a pesar de que está bien bien segura aparte de de que Inglaterra llega cada rato con sus unidades a molestar pero lo podemos sobrellevar como les dije no es algo que que no sé que sea una amenaza muy grande como ven ahí siguen atacándonos y aún no pueden seguir no pueden sacarnos de ahí vamos a sacar esa esa unidad que están deseando por ahí jaja pero no no es un mayor inconveniente así que vamos a ver que está haciendo Francia vamos a tirarlos para acá vamos a ponernos aquí una forma de amenaza estilo guerra fría y está acá voy a ver cuál le pesa más entonces a la hora de que me descuide una ataco con la otra miren me las comí voy perdiendo abajo pero ganando arriba bueno eso era lógico porque no tenía mucho ejercicio ahí pero acá seguimos ya ataquemos no más obvio que los alemanes también se están acercando y vamos a ver quién gana creo que por ahora seguimos siendo nosotros vamos a sacar más unidades Alemania se aprovechó de las circunstancias no sé si podré ganarle definitivamente no, no le gano no, 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 no le gano a no le gano a Alemania definitivamente que no lo más probable es que que perdamos en esta ocasión pero no importa vamos a venirnos de acá aprovechando las aprovechando el descuido de de Francia los dejamos sin ciudad Alemania le quitó París creo que tiene bastante poder Alemania en estos momentos pero eh eso no nos va a dejar de motivar a a llegar allá claramente nos vamos a rearmar Alemania por lo menos está lejos vamos a tratar de ocupar lo mejor posible cada ciudad que tenemos y cada recurso para poder salir adelante y quitar a los alemanes de ahí como ven Alemania tiene las dos ciudades más importantes así que va a haber que armarse de un buen ejército para quitarles de a poco las ciudades mientras tanto Italia también puede ser una buena opción para para armarse mejor así que puede ser una posibilidad sigamos sacando más unidades por todos lados rápidamente lo que sí tiene Alemania es lo que es la que descuida bastante la ciudad entonces de eso nos podemos aprovechar en ese sentido eh es una oportunidad pues bien también quiero dejar a los invitados a ver mi otro contenido que es Age of Empires 2 HD estoy trayendo este contenido nuevo al canal no ha tenido mucha buena recepción por parte de mis suscriptores así que los dejo invitados también a a revisar ese tipo de contenidos a a integrarte un poco soy nuevo en o sea no soy nuevo en el Age of Empires 2 he jugado antes pero no soy muy bueno en el Age of Empires 2 entonces estoy haciendo como una especie de eh subir videos así como la transformación de de malo ahí tratar de de evolucionar un poco en ese juego y volverme un poco mejor porque claramente mi fuerte es eh el fuerte del canal es con el que tengo eh mayor recepción hacia mis suscriptores entonces también los dejo invitados a que me apoyen en este en este otro contenido también estoy pensando en abrir una nueva sección en mi canal que pronto les traeré información al respecto eh ampliar un poco más el contenido ya que no quiero tampoco que sea un canal exclusivo de War The Game sino que también quiero que tenga un poco más de variedad por lo tanto quiero dejarlos invitados en ese sentido a a apoyar y si conocen a gente, amigos que les guste este tipo de juegos, invitarlos que que vean el contenido, que vean el canal que me recomienden, que recomienden el canal la verdad es que trato de de apoyar lo más que pueda a mis suscriptores cuando me preguntan cosas cuando me me comentan y me dicen no, buen video y yo le digo muchas gracias amigo trato de de tener siempre un contacto cercano yo sé que somos poquitos y eso lo hace fácil pero eso no quiere decir que cuando crezca si es que llego a crecer un poco más en el canal dejará de lado eso creo que es una parte importante y fundamental los suscriptores en el canal de youtube lo cual vale la pena responderle cada comentario que hacen o la gran mayoría así que pues nada, los dejo invitados a ver el video que se los dejaré al final y también en la descripción ya pues bien, volvamos al juego podemos ver que mientras les hablaba he sacado bastante ejército estamos ya más repuestos así que vamos a sacar un poco más de de tanques y bueno también un poco de infantería para poder conquistar y vamos a ver que ciudad después vamos a conquistar primero no sé si será París porque veo que Alemania tiene París pero bastante fuerte así que vamos a ver cómo vamos en la estadística vamos en cuartos después de Rusia segundo España y primero Estados Unidos bueno Estados Unidos generalmente va primero ya que está bastante roto en ese sentido tiene bastante poder solo el hecho de empezar al partir con Estados Unidos es como muy fácil porque tení bastante bastante ciudades con bastante ingresos Nueva York Chicago o sea perdón Washington Los Ángeles San Francisco que son una de las ciudades que más millardos da es como Estados Unidos es como que parte con Europa por decirlo así es como que partiera con toda Europa así que en ese sentido no siempre queda primero por eso generalmente por eso nunca he jugado con Estados Unidos aparte no nunca me lo han pedido y y mi contenido es en español no tengo suscriptores seguidores en en inglés aparte mi inglés no es bueno no es bueno para nada bueno así que algo entiendo pero no para hablarlo ese mi enfoque mi enfoque está en la lo que es el español por algo se llama Wargame ESP ESP es de la abreviación de español así que bueno eh veamos veamos que podemos hacer ahora en estos momentos estamos sacando más eh infantería más tanques eh para ver que que se viene luego que que ciudad será la afortunada de de conquistar jajaja siguen saliendo unidades voy a tratar de juntar aquí bastantes unidades terrestres eh me refiero a infantería para tener eh eso si es un peligro sacar unidades terrestres por las nuques pero igual me voy a arriesgar porque necesito para poder conquistar seguimos sacando unidades ya pronto avanzaremos ahora bien también quiero dejar los invitados a que a que comenten que me digan si quieren otro juego que quieres que traiga al canal eh para hacer la algo más eh para tener más contenido en el canal y que también sea grato para ustedes eh que son que son el espectador del canal que son nuestros suscriptores que es lo que importa que que usted también pida en los juegos quizás quieren ver no sé hechos fanpage 3 eh total war por ahí un suscriptor me dijo si iba a traer total war warhammer bueno la verdad en en estos momentos mira lo he pensado eh podría traer eh total war warhammer pero en estos momentos no me está dando el eh como lo el recurso para poder traerlo pero ya pronto una vez que lo que lo pueda traer claramente eh lo tendré en mente y comenzaremos a jugar total war warhammer la verdad no soy muy seguidor de de todo de este todo este mundo de warhammer pero lo encuentro bastante entretenido nunca me me acercaba mucho a en ese sentido a warhammer pero bueno bueno ya mira aprovechamos de de sacarlo a los italianos de acá de una forma de too ataque kamikaze de que tenía pocas unidades y eso nos ayuda un poco más al ingreso asi que ya con esto pudimos empezar a tenemos toda la parte con una gran parte de del sur de de europa asi que podemos empezar a a a tratar de sacar a los alemanes así que vamos a partir por acá y ahora no, calma acá, listo Berlín le quitamos a Berlín y a Alemania ya tenemos ahí un peso bastante grande y y ya la conquista española se empieza a hacer notar mientras sacamos más ejército y de ahí vamos por París y si podemos sacarle alguna ciudad a Rusia sería ideal voy a correr para acá para que empiecen a sacar más tanques, voy a dejar predestinado ese sector para tanques voy a ver si me conformo en un segundo ejército para ver si puedo empezar a hacer un poquito más eficiente y empezar a conquistar no solamente ir de una ciudad sino que puede ser de dos o bien de una pero tener el respaldo de dos ejércitos así que en caso de cualquier cosa estamos sacando vamos a sacar una unidad de infantería vamos a ponerla acá para conquistar ese sector pensé que venían los alemanes con esta acá conquistado ese centro militar puedo construir más unidades tanto de infantería como de tanque bueno, económicamente estamos bastante bien tenemos el sustento suficiente para crear un ejército grande adecuado para una gran conquista bueno, voy a ver que aquí hay una ciudad sola que la tiene Rusia voy a ver cómo vamos la estadística ahora que tenemos vamos segundo ven, ya conquistando Berlín ya tenemos, ya estamos en segundo en la tabla para que vean que es una ciudad bastante importante y te da bastante poder también hace el peso que haya conquistado Italia prácticamente estamos encerrando Alemania que sería lo ideal sacarlos del mapa y que dejaran de o correrlos del mapa totalmente alejarlos de Europa que en esta ocasión es nuestro objetivo conquistar Europa pues bien, esperando que salgan todas las unidades vamos a fortalecer también este ejército que tenemos acá con otra unidad terrestre porque ya se debilitó igual un poco la otra al conquistar al atacar al enemigo así que bueno vean por acá sacamos más tanques quiero conformar acá mismo donde tengo acá otro ejército de tanques como les dije y empezar a conquistar otros sectores vamos a tirarnos para acá con este y llegaron al tiro los rusos sienten la amenaza y corren hacia ella acá faltan y a ver creo que nos vamos a acercar nada vienen o no vienen veamos 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 se están se están juntando ahí ahora bien a ver que tenemos por acá Grecia Grecia este no la otra bien sería ir por por Rusia pero por Rusia pero preocupémonos primero de Alemania porque no podemos dejar que se fortalezcan en porque van a empezar de hecho podría empezar fácilmente y ir por España y nos pueden quitar bastante poder ahí así que prefiero sacar a los alemanes y obviamente si puedo aprovechar alguna oportunidad por ahí latente voy a hacerlo a ver si vamos por Moscú que está bastante descuidada ¿no? a ver qué pasa qué sucede realmente qué sucede realmente se acercan o no se acercan nos pillaron mientras tanto ahí listo me devuelvo quiero ver si se acercan o no voy a dejar la unidad terrestre ahí al cuidado de de esa ciudad voy a tirar otro tanque por aquí un más ya ya me trae ahí para que cuide cuide la zona así vamos a sacar unidad terrestre y un tanque acá un tanque más y por acá también acá ya pararon la construcción así que vamos a construir más para fortalecer más el ejército todavía el segundo ejército ya se nos viene ya se nos viene cuidamos italia también sin descuidar italia me preocupa esto tienen nuke así que por eso me preocupa bastante por eso no he hecho muchas unidades no he hecho muchas unidades terrestres de infantería vantería vamos a seguir fortaleciendo porque la verdad no quiero perder territorio en estos momentos no quiero perder ninguno estratégicamente estoy bien veo que acá está todo tranquilo veo que Rusia tiene intenciones de irse hacia Sudáfrica y Asia porque se está acumulando bastante abajo así que vamos a aprovechar esas circunstancias también más adelante vamos a juntar esta de acá que si las dejo separadas me pueden atacar una y nos va a estar lo bastante preparada para algún ataque mientras siguen saliendo las unidades a la espera de el ataque hacia los alemanes alemana solamente tiene tres ciudades así que estaba no está muy bien en esta situación así que no está bien económicamente lo que le está dando ingresos son París bueno estoy pensando también ir por Moscú y no sé no sé está todo confuso aquí en estos momentos hay que tener las ideas claras pero todavía no no lo sé pero sinceramente Alemania es la es la clave por ahora mi silla rechina más más hasta unidades bien ya tenemos bastante conquistado todo el sur prácticamente de España y ahora América bueno está toda conquistada por Estados Unidos de hecho Estados Unidos ya comenzó a venirse hacia hacia Sudá a lo que es África y continente europeo como pueden ver ya tenemos bastante bastantes ciudades conquistadas y algunas de las más importantes de Europa seguimos a la espera del segundo ejército para empezar a movernos más rápido lento pero seguro como siempre lo he dicho bueno como también les decía estoy pensando en lanzar una nueva sección en mi canal que pronto les traeré información al respecto en un video en un video informativo así que se abrirá una nueva sección así que atentos a mis redes sociales como les dije anteriormente los invito a seguirme en Facebook y en Twitter como Wargame ESP y a suscribirse al canal para tener la nueva información si no lo estás y por ahí si llegamos a una cantidad cuando lleguemos a una cantidad buena de suscriptores pensaré en hacer algún sorteo como puede ser este mismo juego el que identifica este canal Wargame puede haber algún sorteo por ahí de este juego y podré regalar a algún suscriptor al participar pero eso lo veremos más adelante y eso vendrá todo informado en la nueva sección del canal así que para que estén atentos ya empezamos a avanzar con el segundo ejército y vamos a resguardar este sector de acá para la entrada de España para no no preocuparnos de eso llegar acá este es mi ahora vamos a ir por por Rusia aprovechando que está un poco descuidado no hay que perder las oportunidades así que yo creo que es una algo muy bueno aquí bien ya tenemos otra de las ciudades importantes que es Moscú y con eso ya tenemos Nuke tenemos Nuke ya y podemos sacar a los alemanes voy a tirar esto para acá para hacer el tercer ejército esto también ya vamos a ver si podemos sacar más unidades los millardos están escaseando bueno también una vez que empiezas a tener más ejército también se paga como una especie de impuesto por por la por por las unidades al tener bastantes unidades empieza uno se da cuenta que los millardos van subiendo cada vez menos y es porque van descontando por una especie de impuesto que tiene el juego por unidad entre más unidades tienes mayor es el descuento que te hacen de mierda una vez jugando me pasó algo que que la verdad no me había pasado nunca que era que tenía un ejército gigante creo que estaba jugando con Alemania y y veo que empiezo a tener pérdidas pérdidas no ganaba no ganaba millardos sino que perdía millardos 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 perdía cada rato cada rato y llegó un punto que tenía los saldos en negativo o sea en vez de tener no sé 25 millardos tenía menos 25 millardos y no podía resurgir no podía salir de ese hoyo y lo que tuve que hacer fue irme a los Estados Unidos con lo poco que tenía empezar a juntar unidades aparte esa vez tenía bastante aviones fue una mala experiencia con los aviones había sacado hartos aviones y me quedaron todos en el continente europeo y no avanzaron más allá de la mitad de Asia por lo tanto no podía llegar a Japón y no podía llegar a China con los aviones y no podía debilitarlos para poder ganarles entonces en acto desesperado tuve que irme hacia Estados Unidos con las pocas unidades que tenía terrestres porque generalmente sacó bastantes tanques y traté de conquistar algunas ciudades en Estados Unidos lo cual salió mal y al final de todo pude conquistar a China todo lo que es China y todo el continente asiático y ahí recién empecé a remontar un poco teniendo alrededor de un mierda así que bueno veamos la estadística esperen 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 bueno como les decía el al final pude remontar fue la primera vez que tenía presentada alguna pérdida contundente en el juego nunca me había pasado sabía que descontaban unidades pero nunca pensé que iba a pasar eso bueno Rusia aquí podemos ver está ahí mismo claramente quiere atacarnos tiene intenciones una amenaza trata de hacer como lo que hago yo a veces para poder distraer un poco las unidades para que se empiezan a mover o acercarse y dejar ciudades solas yo no lo hago no caigo en esos trucos los conozco bastante bien ya lo hice una vez con México en el video del muro de Trump donde distraía un poco a Estados Unidos con otras unidades para conquistar en las ciudades más fuertes como Los Ángeles o San Francisco es una buena técnica una buena técnica vamos a mover esta de acá para empezar a amenazar ya Alemania Alemania seguimos sacando unidades por todos lados construyendo y construyendo sin parar creo que llevamos bastante ventaja Inglaterra también jode bastante veo que está tirando unidades por aquí está poniendo y tratando de alterar un poco el orden de juego y tiene bastante amenazado tiene bastantes unidades como está ahí esperando el momento de que Alemania se descuide y saque alguna unidad y agarrarla así que también creo que nos va a dar alguna uno que otro problemilla por ahí Inglaterra vamos a correr estas unidades para acá sacar más tanques y también unidades terrestres pero los millardos no están dando no están dando es que lo que pasa es que como construí un anuke saqué un anuke no sé si se dieron cuenta que saqué un anuke porque tengo en plan atacar a Alemania sacarle la unidad terrestre que es lo que voy a hacer ahora sacar las unidades de infantería y comer los de A1 tomo mientras sale la otra agarro mis unidades de tanques y voy por allá esperamos con la última unidad y le hemos quitado París Alemania ya podemos decir que estamos consolidados en Europa estamos ya llevando a cabo nuestro objetivo y quizás lleguemos a Inglaterra también porque me interesa porque jode mucho la verdad y como jode tanto vamos a sacar también del mapa y acá se están juntando los alemanes ya tenemos de Europa tenemos las dos ciudades que tienen nuque por lo tanto solo quería sacarle más el jugo a Rusia tratar de sacarlas de acá y también de de acá abajo de la parte sur también Rusia ha perdido bastante poder vamos a juntar las unidades y vamos a tratar de avanzar también hacia arriba bueno también voy a bajar lo más posible el audio del juego porque me salta mucho el copyright eso es lo malo de este juego que tiene ciertos temas cierta música que está integrada en el juego la tienen registrada en los derechos de autor por lo tanto le voy a tratar de bajar lo más posible el audio para que no se note el juego el sonido y tratar de que no me salte el copyright y puede que más adelante saque la música ya bueno conquistamos otra ciudad los rusos ya perdieron bastante poder no no los veo dando vueltas como generalmente lo hacen que generan como una especie de muro alrededor de de Europa pero sin embargo los veo bastante con un pensamiento bastante positivo a la hora de atacarme porque me están atacando y creo que me van a sacar de ahí definitivamente me sacan vamos a ver si nos sacan definitivamente ya pero bueno luego me preocuparé de eso ahora quiero sacar otras un poco más de unidades y estaríamos listos la verdad ya nos consolidamos como 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 país así que voy a sacar un poco voy a empezar un poquito a descuidar algunas partes pero seguiré construyéndole más unidades voy a sacar los tanques más que nada que me importan y voy a empezar a comer todo rápidamente y sacar Alemania Alemania que me queda esa parte de Alemania y la parte de norte de Europa y de ahí me tiraría hacia lo que es Inglaterra ah y la parte de sur también una parte una pequeña parte que también está ocupando Rusia una parte del sur de Europa y también sacar esto a los ingleses que también joden bastante ¿verdad? vamos a ponerle una unidad terrestre o sea de infantería y aquí vamos a seguir construyendo más ahí está ya aquí ven esta parte que le decía acá esta parte sur creo que la parte como creo que esto es Grecia o no no estoy seguro Valgrade Valgrade Valgrado Belgrado algo así no sé cuál es qué ciudad ya la cosa es que voy a tratar de sacar a los rusos de aquí ya que no tienen tanto poder en estos momentos los podemos sacar definitivamente hay que sacarlos no importa que se corran hacia África me importa sacarlos de Europa total ya sacándolos de Europa no van a tener tanto poder como para atacarme porque África no tiene ciudades que renten lo suficiente así que económicamente y militarmente estamos bien consolidados bueno también voy a tengo que sacar bastante unidad de aquí también porque mira los ingleses están arriba mío literalmente sacamos a Rusia de acá que avancen que pasen pasen saquen saquen de aquí no va váyanse están jugando conmigo al corre que te pido me acerco y se van me alejo y se acercan y bien también hay que sacarlos de acá voy a tratar de encontrar algunas unidades también para sacarlos de ahí y lo más probable es que después saquen estos tanques de Berlín vamos a ver acá y vamos a construir acá para proteger algunos lados como va la construcción acá acá faltan por acá había otro acá por aquí como vamos también aquí acá más tanques tengo bastante millardo ahora como les decía estamos bien económicamente las ciudades que conquistamos rentan demasiado así que no hay problema en eso vamos por acá para sacar de Rusia de Europa aunque todavía se encuentran hacia el norte los alemanes a la espera de algún o sea los ingleses a la espera de algún descuido y se vienen acercando los chinos veo por ahí en un costado y los ingleses me han quitado un lado me han quitado una parte de acá así que vamos a construir algunos nuques para poder debilitarlo un poco sacar acá vamos a ver cómo nos va aquí ya falta poco para sacar a los rusos a los alemanes han sobrevido no sé cómo y todavía no me he dado el tiempo de sacarlos del todo y a Rusia solamente le queda una ciudad en Europa y lo vamos a terminar hasta acá llega Rusia Rusia bueno la ciudad que me quitó Inglaterra de mucho no le sirve más que de ingresos por millardo queda 16 millardos porque no puede crecer ahí sino más que nada juntar unidades lo que hace fácil después quitársela y siguen bajando unidades definitivamente hay que sacar a los ingleses y los chinos se vienen acercando pero con todo con todo vamos a ver hacia dónde van me van a atacar a mí parece veamos no van a sacar a los rusos bueno me ahorran el trabajo el trabajo sucio y ahora nosotros vamos con los chinos vamos por los chinos ya salió Rusia de Europa así así lo vamos a tratar de sacar también no podemos dejar que los chinos se metan tampoco porque no es la idea acá no nos podemos aliar cuando juegas online guarda game puedes aliarte con algunas naciones con otros jugadores para poder llevar a cabo algún objetivo no sé unirte en grupos chicos para sacar a alguien que tenga más poder pero con la con la ida no se puede no se puede sería bueno que integraran una especie de como de aliado eh contributos o sea no sé para aliarte para hacer una ocupar no sé ciertas unidades de de un aliado darle millardos no sé 10 millardos y y te puedes eh aliar por no sé qué sé yo unos 10 minutos con un con otra nación bueno le acabamos de disparar a a los ingleses vamos a sacarlos de acá ya recuperamos la ciudad que perdimos y y y y solo queda sacarlos de Europa porque todavía siguen tirando unidades donde tienen bastante arriba pueden sacan y sacan unidades de infantería como no me puedo meter fácilmente ahí tengo que sacar barco así que por ahora eh quiero terminar de conquistar acá este sector de acá de acá arriba del norte de de Europa hay que sacar a los chinos también que se están metiendo poco a poco lo bueno es que no tiene ninguna ciudad eh tomada que les pueda generar algún tipo de de ejército tienen un poco más hacia el sector de Rusia eh pero eso no da nada sino que más que nada te da como un millardo creo que te da no es nada de hecho creo que China debe estar con eh con todo el continente asiático conquistado si en en el juego en si creo que China se apodera de Asia eh Estados Unidos de América y y en Europa es la cosa está más peleada la verdad en Europa es mucho más competitivo a la hora de partir el juego ya que tienen bastantes naciones cerca y lo que lo hace más entretenido eh por otro lado también es entretenido jugar con Sudamérica porque cuesta bastante bastante avanzar porque Estados Unidos es demasiado fuerte como me pasó con con Argentina con Argentina jugué lo pueden ver en mi canal y bueno es muy son muy pocos los que logran poder avanzar con Argentina porque una vez que llega a Estados Unidos al territorio eh sudamericano eh pasando terminando de conquistar México llega a Panamá y de ahí se va por Colombia Brasil y empieza a conquistar todo 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 y es difícil hacerle el peso porque ya te va quitando ciudades rápidamente y ya no tienes como eh resurgir entonces no es factible en ese sentido cuesta mucho vamos a sacar unos barcos sacamos barcos y para irnos por Inglaterra porque de verdad está bastante eh está jodiendo bastante está siempre ahí no quiero que siga sacando más unidades me molesta también se está metiendo hacia el norte y no no la verdad no quiero quiero sacarlos de que pierdan poder estos estos ingleses ya se conquistaron todo el Reino Unido bueno esa otra parte que Inglaterra lo primero que conquista es el Reino Unido Escocia eh Irlanda entonces con eso ya tiene un poder pero la desventaja de una forma de ganar con Inglaterra es haciendo bastantes barcos porque tienes que expandirte rápidamente hacia Europa que es lo más cercano que tienes creo que puede que algún día eh en uno de los videos haga una con Inglaterra no sé que qué opinan sobre ello podríamos irnos hacia Europa creo que sería muy entretenido partir con Inglaterra bueno vamos a sacar a los alemanes ahora en estos momentos y para quitarnos ese peso de encima vamos a mover también esta unidad desde acá vamos a dejar las dos eh estos dos ejercitos grandes que tengo para sacar a los alemanes voy a dejar este tanque acá resguardando mientras seguimos sacando más unidades en Berlín y en el resto de las naciones cuánto queda para la nuke queda poco vamos a otras unidades por acá ahí ya salen 6 me salió una unidad terrestre y ya creo que creo que ahora si vamos por Alemania yo creo que le podemos tirar una nuke o lo atacamos directamente no sé nada a ver tenemos la nuke para ahorrarnos un poco de trabajo y avanzamos acá saquemoslo rápidamente ya Alemania ya lo sacamos falta el al otro lado están haciendo acá y los ingleses se siguen moviendo hacia el norte de Europa y se vienen no se vienen hacia acá ven Inglaterra a la espera de algún descuido eso es lo que está haciendo una presión que molesta así que lo vamos a sacar a todos con este ejército ya lo sacamos a todos chao 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 Alemania y de Alemania se acaba de ir ya no existe Alemania sacamos estos de acá también mira cómo se corren vamos a desarmar la unidad ya corran corran ahí de a uno de a uno eso va 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 listo sacamos una parte inglesa de Europa creo que se metieron hacia arriba pero no estoy seguro por lo que veo siguen dándose vuelta y Estados Unidos está llegando a España ya ha conquistado parece la gran parte de África así que vamos a tener que ir a sacar estos Estados Unidos de acá se fueron se fueron ya otra nuque otra nuque bueno esa vamos a ir para Inglaterra para sacarle la unidad y conquistarle todo el Reino Unido que tienen ahí vamos a sacar bastante estanque en estos momentos vamos a sacar barcos para movernos para movernos hacia Inglaterra Inglaterra será de nosotros y con eso ya podríamos dar el juego por terminado una vez conquistando esa parte del norte de Europa más el Reino Unido estaríamos finalizando el juego del día de hoy pues bien y si quieren que siga solo dejanlo en los comentarios y podremos hacer la segunda parte de este video vamos a sacar uno de estos barcos estos te ayudan a defender y va a atacar a otros barcos sirve sirve por si acaso vamos a correr estos para acá para cuidar porque como están desembarcando bastante los ingleses en Europa no puedo dejar sobre todo las orillas no las puedo descuidar porque me las van a empezar a quitar miren sacaron de nuevo ya con esto ya lo oye como llegaron ahí mira estaban ahí estaban en el mar caminando esos son como los bugs de juego así como que se buguea así empiezan a caminar por el mar la otra vez andaba un tanque en el mar creo que fue cuando estaba jugando con con México andaba un tanque en el mar o con Argentina dando vueltas como si nada uy mira la cantidad de chinos que vienen oh malditos chinos se me habían olvidado los chinos me quitaron territorio mientras me preocupaba de Inglaterra se me olvidó que estaban los chinos no, no vale la pena tirarle una nuque no vale la pena porque tienen puros tanques y un poco de unidades y un poco de unidades ya China fuera ahora vamos hacia el norte mientras se hacen los barcos para ir por Inglaterra y Reino Unido por acá por acá y esta oh me va a ganar si me va a ganar ya voy a tener que ver otra forma aquí creo de llegar ah pero los ingleses vienen para allá no 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 alcanzo con triurones no no me van a quitar si me quitaron ingleses desgraciados por la cresta ya aprovechan cada momento los ingleses vamos a sacar más unidades aquí vamos a cuidar porque como están los ingleses ahora no me conviene definitivamente hacer eso no me conviene cuidar mucho las ciudades ya vamos vamos a sacar a estos tipos de acá vamos a cargar acá y acá ya estamos cargados vamos con todo vamos a quitarle vamos a quitarle el Reino Unido a a Inglaterra que me saquen los barcos no me importa tanques nuque tanques ya tenemos todas las nuques de Europa así que ya no hay preocupación a la hora de sacar unidades de infantería y vamos a pegarles acá o no 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 vamos a ir vamos a ir para vamos a ir para allá vamos a sacarle la la unidad de allá vamos a ir directamente y ahora sí no 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 todavía no todavía no ya vamos el indeciso uff casi 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 nos quitan pensó que se estaba consagrando pero no vamos a sacar unidades terrestres que no tenemos todo bien por acá nuque aquí y y un provecho acá listo y vamos acá arriba listo ya todo Escocia e Inglaterra son definitivamente españolas España ya solo queda poco para terminar de sacar a los ingleses de acá y por aquí siguen lesiando siguen jodiendo los chinos siguen avanzando hacia Europa y una le ¿Y los chenos arrancan? No, si están arrancando Los chenos están arrancando Mira, me siguen quitando Están buscando donde construir Ya de ahí los voy a ir a buscar Ya los voy a ir a buscar Voy a ir a darle Les voy a ir a dar frente Voy a sacar acá también a Estados Unidos Se metió de la nada Se metió de la nada ahí, así que Iba a construir bastantes tanques Vamos con todo con los tanques Pues bien Ahora La cosa está en ¿Dónde? Vamos ahí de tanque Los chenos tienen serias intenciones De venir a Europa Vienen con unidades terrestres Pero creo que les da un poco de miedo Entrar porque somos bastante Son bastante unidades españolas En Europa Todo es español Así que La tiene bastante complicado A la hora de entrar Si entra Claramente Los vamos a sacar Con poco costo alguno Para España Para España Sacamos más unidades acá Para proteger De los chinos Que están jodiendo a Rusia Veo que joden a Rusia ahora Vamos a hacer rápido para sacar la nuque Y se la vamos a tirar A los ingleses Y con eso Y con eso los saco de acá No arranquen No arranquen ¿Para qué arrancar? Los voy a sacar de acá también Y con eso los daría por eliminados Y con eso los daría por eliminados prácticamente Me quedaría solo sacarlos de Irlanda Irlanda Harto tanque por acá Para proteger Como ven Tenemos casi todo De España O sea Toda Europa De España Quedan ciertos países Por ahí dando vueltas Que los vamos a sacar luego Vamos a construir Un par de barcos también Para sacarlos A los ingleses Y aviones A los ingleses De Irlanda Ah Que se me enredan Las cosas en la cabeza Lo que quiero decir Me quedo pegado Bien Vamos allá Por los ingleses ¿Se arrancaron? Ya Saquemos los rápidos de aquí Listo No sé dónde va a sacar más unidades No tiene dónde sacar más unidades A menos que vaya por Inglaterra O sea por Reino Unido Pero Lo veo difícil O sea Hacia Irlanda Tiene una pura unidad Irlanda no conquista O sea No genera unidades Así que no No tiene por dónde Vamos a subir las unidades Acá No 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 Todas juntas Todas juntas Y ahí está Ahora vienen los ingleses Y me quitan los barcos Tienen como un patrón De hecho el juego Tiene un patrón Pero súper marcado En lo que es Cada nación Se sabe lo que va a hacer cada uno Una vez que ya empezáis a jugar Te dais cuenta que Que Ya todo Está Es parte de un protocolo Que lleva cada nación Pues bien Vamos a hacer el último movimiento Tratando de sacar a los ingleses Lo que queda de los ingleses Y Ahí les queda un avión Bueno Vemos que tenemos todo Europa Ya listo Completo Mucho más que hacer Nos tomaría Bastante tiempo Conquistar todo el mundo Calculo yo Por lo menos dos horas Y bien Creo que Hemos cumplido con el objetivo Satisfactoriamente Voy a hacer la última movida Que voy a sacar Va a ser sacar a los chinos de acá Y por lo tanto Es también El tema de la Estadística Bien Tenemos todo Europa conquistado En su totalidad Y vamos a ver Cómo vamos en la estadística Si cumplimos con el objetivo Claramente estamos Primero en la Estadística En la tabla En el ranking Mucho más arriba Que Estados Unidos Y bueno Creo que El video Quedará hasta acá Veo que también Estados Unidos Está aprovechando El momento De quitarme A Irlanda Pero por ahora Lo dejaremos Hasta acá Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Meterle un buen like Comenten Síganme En redes sociales En Twitter Y en Facebook Y nos vemos En la próxima Chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!